Bueno, vamos a ser sinceros, una convocatoria muy escasa en la marcha en la Cámara de Casación para pedir justicia por Silvina Luna, por el resto de las víctimas y para pedir la detención efectiva de Aníbal Lotoqui. Están los organizadores, pero no se ha acercado mucha gente. Vamos a pedirle a Uli que nos cuente detalles. Dale, Uli. Sí, aquí acaba de ingresar Gabriela Terencia, acompañada por sus abogados. También lo quiso hacer Eduardo, que es otra de las víctimas que conocimos por estos días, de origen brasilero, que también está denunciando a Aníbal Lotoqui por distintas prácticas que le ha realizado. Acababan de entrar, ustedes están compartiendo las imágenes, el personal de policía, que de repente aparecieron cinco personas del lado de adentro, le permitieron solo ingresar a Gabriela Terencia y su abogado. Hará la presentación formal, el pedido que ella viene insistiendo, por el cual solicita que se haga efectiva la condena a Aníbal Lotoqui y que finalmente vaya preso. Así que en un momento u otro seguramente saldrá y bueno, trataremos de hablar con ella. Veíamos imágenes, bueno, traslada a través de muletas, está complicada la salud de Gabriela Terencia. Lo sabemos, pero bueno, lo vemos en imágenes, ¿no? Claro. Sí, sí, tiene el pie complicado, le cuesta caminar, más allá de todas las dolencias, ¿no? Que habitualmente ella ya nos tiene acostumbrados, nos cuenta. Ahora se le suma esto y me decía, porque estuvimos charlando un ratito antes, que tiene que trabajar, que tiene para un mes en esta situación, le dijo el médico, y que ahora se le viene el día de la madre y que, bueno, no puede frenar. Así que a pesar de todo lo que está pasando, Gabriela también sigue adelante en esta lucha. Lo que llama la atención es que no está ni el doctor burlando, ni Pamela Sosa, ni Estefis y Politaqui. ¿Cuánta gente, más o menos, se juntó ahí? ¿20 personas, 10 personas? ¿Cuánta gente hay, más o menos? No, no, mira, hace un parito, Matías, por favor, somos la mayoría de todos. Hay que decir que esto, la verdad que es un escándalo, hay que decirlo, porque la verdad que se pide convocatoria, se convocan a los medios y la verdad que nadie apoya. Y hay una interna feroz dentro de quienes son las víctimas y denunciantes de Aníbal Lotoqui. El chat ha quedado afuera también Fran Mariano y está claro, dicen que Pamela Sosa no contesta más el teléfono, que no atiende más a nadie, hay mucho lío y la verdad que uno ve a Gabriela Trenci en esa soledad que la acabamos de ver, en muletas, trasladándose como puede, igual yendo con su abogado y presentando la denuncia. La verdad que es una vergüenza lo que está pasando con algunas víctimas y algunos que han desaparecido misteriosamente de estas protestas. Gracias, Wally. Cualquier cosa, volvemos un ratito. No es, sí, no es para justificar, pero Pamela me había dicho la semana pasada que se iba a visitar a los padres a misiones, pues quizás se les a la razón, pero me temo que después de esto van a hablar. No, no es lo que estoy diciendo yo, sino es lo que la gente dice dentro del grupo del cual están las víctimas. Gracias, Wally.